Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Fútbol de Radio, son las 3 y 8 si nos escuchan en directo. Ayer el Real Madrid cumplía 122 años y el Leipzig, el equipo alemán, y no será porque no avisara entre otros José Luis Garci, no estuvo a punto de amargarle el cumpleaños de milagro. Déjenme que ponga algunos datos sobre la mesa antes de ir con el debate. Son datos de la eliminatoria, partido de ida y partido de vuelta. Tiros a puerta, 7 para el Madrid, 15 para el Leipzig, remates totales, 15 para el Madrid, 27 para el Leipzig, llegadas al área, 21 para el Madrid, 40 para el Leipzig, paradas del portero del Leipzig 4, del Unin 16. Para mí, el peor partido de la temporada del Real Madrid, y para mí, la peor eliminatoria, el Liga de Campeones del Real Madrid, desde aquella, ante el Ajax de Ámsterdam, del 2019, con Frenkie de Jong a la cabeza. Yo, si estuviera en su lugar, hablaría en los audios de WhatsApp, notas de voz, de Carlo Ancelotti, que estuvo inmensamente mejor en rueda de prensa que en el banquillo. Porque hemos cambiado el sistema, pusimos un delantero más, Rodrigo, ha sido solo un cambio táctico, porque si tenía que cambiar lo que no ha jugado bien, puede ser que cambiaba, tenía que cambiar también el entrenador en el banquillo. La pregunta de los oyentes, patrocinada por Tu Jamón Directo. Digo eso porque al menos estuvo autocrítica Carlo Ancelotti, pero tardó mucho en ver cómo se estaba desarrollando el partido, incluso de inicio, pues estuvo aún peor. 6-9-3-70-14-81, nos mandan sus notas de WhatsApp, ya digo, de Ancelotti, del partido, de Vinicius, de lo que quieran. 6-9-3-70-14-81, y además de participar con nosotros, entran en un sorteo de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo. Juan Pablo Polvorinos. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Isidoro San José, buenas tardes. Muy buenas tardes. José Luis García, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Y Luis Herrero, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. García, me decías que veías un poquito mayor, ¿no?, en comparación a la semana pasada de Isidoro San José, ¿no? Envejeció ayer. Envejecido, ¿no? Envejeció durante el partido. Ayer, a Juan Pablo... También, también. Canas no tiene, pero alguna a lo mejor la ha salido. Sí, ya ha empezado a tener, pero no, pero Isidoro suele tener buen color y sigue blanco. Siempre ha sido blanco, Isidoro, muy blanco. Ha hecho un buen resumen nuestro director porque, evidentemente, ha sido mejor en los dos partidos. No exacto. Sí, bueno, podía haber hablado de un gol anulado injustamente, de una extrusión que no echaron ayer a otro con justicia. Pero lo que ha hecho estaba muy bien. Yo creo que Ancelotti, fíjate lo que te digo, aunque no se hablaba al día siguiente del primer partido, es como cuando hay una pelea de boseo que tú, más o menos, ha ido equilibrada, pero te ha hecho daño. Tú dices, joder, este tío me ha hecho daño con la izquierda, me pega duro. Y él dijo, esta gente que ha tenido ocho o diez ocasiones de gol, que el portero está muy bien, vamos a ver cómo le planteó el partido de vuelta. Y por eso salió con esa especie de, vamos a ver cómo ocurren los primeros minutos, cómo salen ellos también, si van desesperados y tal. Y entonces el partido se fue complicando poco a poco. Y yo creo que, bueno, lo mejor para el Madrid es, por supuesto, el resultado. Yo creo que si hay prórroga, ayer no estaba el Madrid para ganar esa prórroga. Si entra el balón de Olmo, que para mí con Simons fueron los mejores, y luego lo que ha quedado para ese partido para Viva toda la vida, es la jugada que hizo Bellinger, que fue impresionante. Esos 40, 45, 50 metros, y cómo fue mirando, hasta cuándo voy a pasar y cómo, cuándo voy a pasar y cómo. Cuando vio el desmarque de la derecha, rompió, la puso, fue una jugada de esas, de las más bonitas que yo he visto mucho tiempo, la de Bellinger. Pero bueno, aparte de eso, lo que más me preocuparía a mí como aficionado del Madrid es que le noté físicamente bajo, físicamente. Yo creo que ellos estaban, al final, muy cansados, y son gente muy poderosa. Pues yo vení, joder, no, venga, son chicos muy fuertes, ¿no? Y tú los notaste, Juan Pablo, bajo. Yo sí, sobre todo el tramo final del partido, donde uno pensaba ya que se estaba perdiendo, que en cualquier momento llegaba al empate, pero sí lo noté. A mí no me gustó nada el planteamiento inicial de Ancelotti. Creo que en el estadio Santiago Bernabéu hay que ser un poquito más ambicioso, por muy mal que esté, por muy mal que esté, este Rodrigo, yo creo que en el Bernabéu tienes que hacer un planteamiento más ofensivo. A lo mejor es que Ancelotti estaba viendo que el equipo no está bien, o que está cansado, o está percibiendo que a lo mejor necesita algo más de bingor en el centro del campo. Pero yo tengo la impresión de que él sabía que el equipo no está del todo bien, y decidió salir, yo creo, con una coraza o una armadura de la que luego más tarde se arrepintió. Es verdad que luego salió Rodrigo y el Madrid se estiró un poquitín más, hizo cosas que no había hecho en la primera parte, y a mí la verdad es que no me gustó nada el Madrid. Es que tengo que reconocer que hubo momentos en los que me aburrió tanto el partido que cogí un libro. Era algo que estaba emocionante. Y me puse a leerlo, no, no, me puse a leer un libro porque dije, es que no, no, o sea, no lo encontraba en la primera parte, una cosa así, un tanto deslavazada y tal. Y luego sobre lo que tú dices, Garci, debo recordarte que la doctrina de San José, que impera en este programa desde hace ya muchísimos años, es que el mérito no es de quien da el pase, sino de quien tira el desmarque. Eso siempre es lo que ha dicho Isidoro San José. Sí, quitar mérito al que da el pase, por supuesto. Oye, la jugada de Belingán fue impresionante. Luis Herrero ya está con nosotros. Luis, bienvenido. Hombre, me gustaría conocer la crítica. No, falta la primera conclusión de Isidoro y de Luis, sí. Solo dentro de esos puntos que he dado de estadística, te falta uno. ¿Cuál? El de la puntería, el de la efectividad. O sea, tú has dicho tiros a gol, córner, no sé qué, y te ha faltado la puntería o la efectividad, que eso también cuenta en fútbol. Que los goles. El Madrid ha tenido más puntería dentro de que ha tenido menos ocasiones que el Leipzig. Hombre, he dado los datos que a lo mejor... No, 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 pero no me valen esos datos. O sea, tú puedes tirar 40 veces a portería. Si no metes gol, te falta algo. O puntería, o fuerte, o que hay un portero. Pero la efectividad y la puntería no la has dicho. Y en eso es por lo que el Real Madrid está en cuartos de final. Ahora te contesto. Déjame que le contesten. Un segundo. Es que si ayer hay un equipo con mínima puntería, el Madrid está fuera. Claro, pero es que esto no es boxeo, García. Déjame que te conteste, Isidoro. ¿En qué podemos hablar del gol anulado? Que no fue anulado. Y de la expulsión. Podemos hablar de todo. Pero también podemos hablar... Nos vamos al partido anterior de Liga y nos vamos a... No, no, de estas solo, de estos dos. Yo creo que sin ser de ningún equipo ha sido mucho mejor este equipo en los dos partidos. Eso nadie lo duda. Yo creo que ha sido mejor este equipo. Mira, como nadie lo duda, yo simplemente quería trasladar en datos esa superioridad que hemos visto. ¿Me dejas? Te voy a contestar. Te voy a contestar. Que el Leipzig ha marcado un gol en esta eliminatoria y que el Madrid ha marcado dos, creo que lo sabe cualquier persona. Ese es el dato que tú me dices que me ha faltado por comentar. Y cualquier estadista sabe que ha tirado 40 veces más el Leipzig que el Madrid. Luis Herrero, ¿me puedes decir cuántos tiros a puerta ha realizado en esta eliminatoria el Real Madrid y el Leipzig? Más. No lo sabe. Ya está. No hay más preguntas. Es que, de verdad, que me vayas a decir que me ha faltado decir el resultado. Ya sé que el Madrid ha tenido más eficacia a portería. Lo sabe todo el mundo. Pero entonces, Di, no digas solamente los tiros a puerta, sino los tiros que han entrado entre los tres paros. Yo no vengo aquí a decir cosas evidentes, evidentes. Ya sé que el Madrid está en cuartos de final. Entonces, vamos a pasar al siguiente capítulo, que es otro que no sea el Madrid. Es evidente que ayer el Leipzig y a lo largo de la eliminatoria ha sido mejor que el Madrid. Pero venís aquí a analizar por qué ha sido mejor el Leipzig. No, no, no. No solo a decir que el Madrid... Yo vengo aquí a hablar de mi niño. Vale, venga. Luis Herrero, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué se me pide? Pues tu primera valoración. Pues que hagas lo de siempre. Tú di lo que quieras. ¿Qué te pareció ayer? ¿Sufriste? ¿Puedo decir lo que quieras sobre el segundo plan de desarrollo o puedo...? Sí, por favor. Pues por ejemplo. Por favor. Y si es el tema a tratar. No, yo creo que el Madrid jugó un pésimo partido. Y creo que a mí... Vamos a ver. A mí me parece que el Real Madrid tiene una personalidad y que cada vez que renuncia a su personalidad lo estropea. Esa es mi tesis. Me ha dicho decir mil veces que yo como madridista me avergüenzo enormemente. No, pero no. Me avergüenzo. Dejadé que está yendo bien. Yo comparto conmigo. No, no está yendo nada bien. Es que la va a pillar Mauriño que no pasa por aquí. Bueno, vamos a ver. Me conozco a Luis. Es que lo conozco. Pero si tú acabas de decir que renuncié a su personalidad, Juan Pablo, con otras palabras. ¿Qué le va a dar un palo a Mauriño? Que no sé a qué viene esa cara a Mauriño hoy. Pues porque no es un problema solo de Ancelotti. Cuando el Real Madrid, independientemente de quién sea el entrenador, renuncia a su esencia, pues entonces, ¿por qué? Hay un dato que no sé si habéis tocado, que me parece que es interesante. A mí me interesó mucho, que es la actitud del Bernabéu. Claro, que en un partido de Champions, en octavos, con la eliminatoria en el aire, se produzca una pitada espectacular. Es un dato que a mí me parece que habla mucho del Bernabéu. Para algunos hablará bien, para otros hablará mal, porque ya veo que hay algún jugador que se quejó un poco y tal. Pero me parece que es un dato interesante. Entonces, yo como aficionado al Real Madrid, pues me siento representado por esa gente que dice, no, macho, o sea, que por aquí no. No. Entonces, creo que confluyeron dos factores. Uno, Cagalotti, efectivamente, y en segundo lugar, también es verdad, que creo que el planteamiento que hizo Ancelotti salió especialmente mal, porque las personas que tenían que haber hecho lo que él le pidió que hicieran, no lo supieron hacer. Entonces, ¿en qué me baso? En lo que él declaró después en la rueda de prensa que yo vi. Cuando él le decía, yo quería un centro de campo con mucha energía para que fuera, hubiera una mucha presión arriba, que no pudiera jugar el Eipzig como jugó el partido de ida. Es decir, saliendo con el balón controlado, pudiendo tener desplazamientos rápidos. Entonces, te pone a Chomení, te pone a Camavinga, te pone a Valverde, que son los tres tíos que tienen más fuerza en el centro del campo para hacer una cosa muy presionante y no dejar que el Eipzig pudiera dominar el balón. Entonces, el planteamiento sobre el papel, pues no sé qué hubiera pasado si le hubiera salido bien. Es que sobre el papel se sostiene todo. Sobre el papel, pues no lo sé. Pero entonces, a mí me parece, cuando vi la alineación, que dije, bueno, ¿y aquí quién va a atacar? O sea, ¿a quién va a generar peligro? O sea, que confluyen los dos factores. Entonces, él hace un planteamiento que le sale especialmente mal. Yo, por ejemplo, no he visto, no soy consciente de haber visto un partido más malo de Camavinga que el de ayer. Y dices, ostras, eso no es normal. Porque Camavinga es un tío que generalmente cumple con nota cuando está en el campo. Y, sin embargo, ayer estuvo muy mal. A mí nunca me ha gustado Chomení dentro del campo. Pues las cosas como son. Lo he dicho muchas veces. Y ayer me ratifiqué en que, fíjate, las mejores jugadas ayer de Chomení fueron cuando estaba el Madrid muy aculado atrás y cuando él actuaba de central, aún siendo medio centro. Y cómo sacaba los balones por alto y cómo despejaba balones comprometidos en el área. Bueno, pues muy bien. Pero eso ya son gustos personales. Yo vuelvo a repetir que el Madrid es el Madrid y cuando juega no ser el Madrid, pues pasan estas cosas. Firmo debajo de todo lo que acabas de decir, Luis Herrero, de cada palabra. Juan Pablo, para que veas que yo lo tengo escrito y ahora lo puedes ver. Yo tengo aquí apuntado. Luis, ayer Ancelotti me recordó a Mourinho en las semifinales del Real Madrid ante el Barcelona. Es lo que me vino a la mente. Sí, es que... Es que me recordó. Pero no solo a tu mente. Es que, vuelvo a repetir, el Bernabéu, y eso Isidoro lo sabe. Isidoro ha estado en el campo con todo el Bernabéu lleno y abarrotado. No, no, pero en el campo jugando. Cuando un jugador está en el césped y ve a todo el campo y el partido te está saliendo mal. Estás en un partido de Champions, necesitas el apoyo de la gente. Porque esa eliminatoria estaba en el aire, porque yo no tenía nada claro que... Es más, estuve a punto de mandarle un mensaje a Juan Pablo, pero ¿para qué se lo voy a mandar? Si se la va corriendo. No, no, estaba leyendo. Estaba leyendo. Estaba leyendo. Y lo que le hubiera puesto el mensaje es, esto no lo veo, nada claro. Bueno, ya eres un cagado, es no sé qué. Me hubiera contestado lo que te dé la gana. Pero te vuelvo a repetir que es que había, de los 70.000 tíos que había en el Bernabéu, había no sé cuántos, pero muchos, muy cabreados con ese planteamiento del Madrid, silbando en el centro del campo. Es más, obligaron a que Ancelotti hiciera algo que habitualmente no hace, que es cambiar el equipo, sacar a Rodrigo en el descanso. O sea, ¿cuántas veces ha hecho cambios en el descanso Ancelotti? Me parece que va a ser la segunda vez o la tercera, desde que es entrenador del Real Madrid. Y sin lesión. Y si solamente hay una diferencia, perdón, por alusiones, solamente hay una diferencia con eso que estáis contando, solamente hay una diferencia con eso que estáis contando, con ese ejemplo que los dos habéis sacado, y que a mí me parece enormemente injusto, porque hay una diferencia de base. Y es que el Leipzig es un equipo que es infinitamente peor que el Real Madrid. Eso es verdad. Vale. Aquel Barça al que se enfrentaba a Mourinho era un equipo superior a aquel Real Madrid. Y que, además, el Real Madrid no solamente le tenía comida a la moral, sino que el Real Madrid sufría con respecto a aquel Barça una crisis de identidad, porque el Real Madrid quería convertirse en el Barça, quería jugar al igual que hacía el FC Barcelona. Isidoro durante aquellos años recordaba que el Madrid no podía jugar igual que el Barça, porque ese no era el juego del Madrid. Y me voy a cansar de repetirlo aquí muchísimas veces, pero lo que Mourinho le demostró al Madrid es que se podía ser de otra forma y sin complejos frente al Barça, y respondiendo a un orden de juego distinto al que practicaba aquel FC Barcelona. Y eso es lo que sucedió en aquella eliminatoria. Llevo diez años repitiéndolo. No, pero hay una cosa que... Llevo diez años repitiéndolo, pero aquel Barça era infinitamente superior al Madrid, y por eso Mourinho salió como salió. Tu error es que estás hablando del Barcelona, que era el equipo superior. Es que el Leipzig era el inferior. Por eso digo. Por eso digo que es mucho peor. No vale el planteamiento, tiene razón Luis. Os está recordando, pero Mourinho tenía un motivo para hacer eso. Tenía una... Sabía por qué lo hacía. Y no te llevo la contrarianesa. En el caso de Mourinho, en el caso de Ancelotti ayer, sale ante un equipo que es netamente inferior, a mi juicio, al Real Madrid, y en última instancia lo que hace es salir con un equipo enormemente defensivo. Y eso me parece un error que coloca Ancelotti en un plano de muchísima más vulnerabilidad del que estaba José Mourinho. Por alusiones, por alusiones. Y ya no voy a decir mucho más. Espero que no, por alusiones. Lo de que un equipo es superior o inferior a otro es por la historia, por los títulos. Porque afortunadamente el fútbol todavía se sigue jugando un partido tras otro y son todos diferentes. Un partido tras otro, ¿lo dices? Sí. Que he puesto que ocupa el Leipzig en la Bundesliga, Isidoro. Luis, yo he estado respetando sus comentarios, a pesar de que no estoy de acuerdo con ellos. Que respeten los míos. Si tú crees que me debo ir al chinguito, me voy a mi casa. Hables con el director del programa. No, quiero decir que tú has hecho ese comentario. Yo no interrumpo cuando la gente habla. Y te quiero decir que tú estás haciendo o estáis haciendo una valoración sobre un supuesto de que los equipos son peores o mejores, basados en la clasificación de un año o basado en la historia de ese club. Y te vuelvo a decir, cada equipo, en cada momento, cada partido es diferente. De hecho, hay históricos de equipos de segunda división que han eliminado, y no podía ser así, al Real Madrid, en Copa del Rey. Es que afortunadamente sigue siendo así. Y ayer, aunque el Leipzig es un equipo inferior sobre el papel y a lo largo de su historia, ayer demostró que no es así, que ayer el equipo grande fue el Leipzig. Y el Madrid pasó, afortunadamente, a pesar del mal partido que hizo, pues pasó a la eliminatoria. Pero nada más, o sea, no digáis que el equipo pequeño, el equipo mayor. Sí, señor, el equipo peor, que va quinto en la Bundesliga, con la inestimable ayuda de Ancelotti, se convirtió en el mejor. Estoy de acuerdo con Luis en que la renuncia de tu personalidad es malo para cualquiera, y para el Madrid más. No sabemos, el Madrid no sabe en el Bernabéu salir a defender. ¿Por qué crees que renunció a su personalidad? Ah, no lo sé, eso se pregúntaselo a Ancelotti. Sí, yo no sé, la alineación que sacó, también mucha culpa tuvo el equipo contrario. Él, cuando vio el primer partido, y aunque fue todo estupendo y hablaban, él dijo, joder... Pero eso no es pensar más... Estos hacen daño, eh. Garci, eso no es pensar más en debilitar a tu rival, que en fortalecer a tu equipo, cambiar tu equipo en función del rival. Pero ha dicho Luis una cosa que está muy bien. Él vio a un equipo que le había hecho daño, dijo, voy a hacer un equipo poderoso en el centro del campo. Joder, pues todo a Valverde, que no para de correr, a Chomeny, a Chomeny, toda la potencia que tengo. Pero no le salió. O sea, ¿por qué? Porque los tipos aquellos, ante Simons, ante Olmo, ante el otro, joder, pues no fueron igual. Y una cosa es que seas un buen o mal equipo, y otra que seas un equipo que se te da mal. Este es un equipo que, las dos veces que le hemos visto, se le da mal al Madrid. No quiere decir que sea peor ni mejor, es mucho mejor el Madrid, pero coño, se te da mal. Hay rivales que se te dan mal, y este es uno de ellos. Y entonces, él pensó, y lo vio muy claro, y joder, voy a tener un problema aquí, como el día de laias. Cámbiale las camisetas ayer al equipo, y en el partido de ida. ¿Tú identificas cuál es el equipo grande y cuál es el pequeño? En el equipo de ida y el de vuelta, el que mejor jugó, con más ambición, con más llegada. Pues sí, pero va a ser la historia, no en lo que ves en cada partido. Ya Garci, pero si cogemos la premisa, lo que tú has dicho de que Ancelotti piensa, es que el contraataque se fuerte y tal, entonces, ¿qué va a hacer Ancelotti cuando se enfrente ante un City, ante un Bayern de Múnich? Jugar como dice él, y como le jugó al Paris Saint-Germain, y jugarle como es el Madrid. O sea, con complejos, ¿verdad? Ante los equipos, en teoría, más superiores, sin complejos, y ante el débil con complejo. Pues bueno, así lo ve Ancelotti, a mí no lo digas. Yo estoy, que te digo, que él, te ponía ese ejemplo, si tú poseas con alguien, y de repente dices, joder, me ha hecho daño. Oye, pero ha quedado igualado esto, más o menos, punto. Y dices, sí, pero es que me hace daño este tío. Y él dijo, ah, hemos ganado, estupendo, tal. Dices, pero no olvides que han metido un gol, que se lo han quitado, este chico ha sacado tres o cuatro goles, el portero. Y dices, joder, a ver cómo le planteo el partido de vuelta, porque voy a intentar poner toda la fuerza y la potencia que tiene este equipo para frenarlo, pero como dice muy bien, joder, no pudo, porque Simons, el otro Olmos, joder, fueron mejores ayer. Vamos a hacer una pausa y seguimos en Fútbol de Radio. Vamos, ya que tenemos todavía mucho que analizar de lo que decía ayer el Real Madrid Leipzig, lo primero, recomendarles Artifin, que es un producto esencial, ¿verdad, Isidoro? Para las articulaciones. De verdad, si ya te lo sabes, es de memoria. Sí, pero no lo tomo, no lo tomo, que no me llegue al cargamento. No, pero sabes que son para las articulaciones. Se gastan menos que... Para la madera no haces... No. Es verdad. Necesitan un mínimo de cartílago. Si tienes madera, no sirve para nada. Hay cartílago. Vale, que peto. Para el tobillo, para la cadera, para la rodilla, la articulación que te esté dando la lata, toma Artifin. Y ya verás cómo a los pocos días vas a notar que vas mejor. Artifin, que lo puedes comprar en farmacias, para farmacias, corte inglés y, por supuesto, en... Mundo natural. A ver, José, ¿cuál fue el principal error del planteamiento de Ancelotti? Yo no soy un experto de eso. Yo creo, para mí, yo lo que empecé a notar era que la posición de Bellingham estaba muy adelantada, pero sin ser un delantero. O sea, aunque pareja una contradicción, pero estaba fuera de todo lo que podía ocurrir en el centro del campo, pero tampoco cuando había un avance estaba allí para rematar. Entonces, esa posición intermedia, complicada, yo creo que eso fue una de las claves. Y mientras, claro, los tres tipos que pensaba, como dice Luis, que iban a poner la fuerza, la potencia y la energía, joder, pues se vieron superados, porque los otros estaban muy bien, les salía todo. Además, si te diste cuenta, en el primer tiempo, casi todos los rebotes de barullo iban a ellos. Eso pasa muchas veces, cuando un equipo fuerza más. Yo creo que eso, lo de Bellingham fue mal. En cambio, fíjate, luego hizo la jugada, yo creo, más bonita desde que está en el Madrid. Con espacios. Joder, esos 40 o 50 metros que hizo. No, pero cómo iba mirando cuando pasara la pelota, ¿eh? ¿Dónde hacer daño? Porque había dos tipos a la derecha de él, y pensaba, vio el desmarque que hizo Vinicius inmediatamente. Es que si no se desmarca Vinicius, no sabemos cómo hubiera acabado. O sea, no se sabe. Hubiera mirado él, a lo mejor. Hay dos de los dos. Y de Kroos, que no lo habéis mencionado. Sí, pero el balón, bien, lo cogió él. Sí, porque es el que corta el balón, pero el manito está en recuperar un balón en el centro del campo y promover un contacto rápido. Yo decía que el golazo de Maradona, y dice, ¿en qué se habla de mí? Yo le di el balón. Ni del pase. ¿Te acuerdas? Juan Pablo, que tú has sido crítico con Ancheretti. ¿Y para ti cuál fue el principal error? Yo creo que colocas muchos centrocampistas cuando tú crees que el juego se va a desarrollar en el centro del campo, pero sacas a tu mejor hombre del centro del campo. Y por lo tanto, si cuando sacas a tu mejor hombre del lugar donde se va a desarrollar el juego, pues creo que es un error por parte de Ancheretti. De todas formas, es que creo que el Madrid está mal en muchas líneas. Yo no sé si... A ver, no debe ser sencillo para Chouameni salir... Esto Isidoro está ahí abajo. Salir de central y de repente jugar en el centro del campo. ¿Es eso sencillo después de varios partidos siendo central Isidoro? ¿O no debería afectarle? A mí Chouameni no me gustó nada ayer. Es que el desarrollo del fútbol es fútbol. Yo lo entiendo así, que en unos sitios juegas de una forma diferente, pero al final el denominador común es el fútbol. Pues tampoco me gustó Camavinga, que yo creo que salió... ¿De qué jugó Camavinga? No lo sé. Claro. No lo sé, porque creo que además salió un poco acelerado. Se comía algún balón que iba por alto, errores impropios de él, y luego yo creo que el Real Madrid, lo digo en serio, me duele decirlo. Pero lo digo, creo que Nacho está muy mal. Creo que Nacho falla clamorosamente en el gol. Aunque no se puede cargar toda la responsabilidad de lo que pasó ayer en el Bernabéu sobre Nacho, pero creo que Nacho está mal. Es muy vulnerable como defensa. Y me extraña porque toda su carrera ha venido marcada por una regularidad y un vigor físico en defensa que ahora mismo yo no le veo. No sé si es que está desorientado o no sé exactamente por qué, pero no lo veo. Pero vamos, que yo creo que el culpable de ayer fue clarísimamente Ancelotti. Sí, yo de verdad que en mi análisis yo esculpo en casi todo el porcentaje a los futbolistas porque creo que nunca he visto un caos táctico superior al de ayer en el Bernabéu por parte del Real Madrid. Vi por momentos a Chouameni de delantero, a Carvajal de medio centro, a Mendy de extremo. Jugadores que se miraban, se chocaban porque no sabían por dónde moverse. Estaban todos en 30 metros porque no había una referencia arriba, no había nadie quien hiciera un desmarque. Para mí, de verdad, Ancelotti creo que es el responsable de ayer y añado mi crítica. No sé por qué en determinados partidos que son importantes, Ancelotti de repente le da por probar. Me acuerdo de un clásico con Modric jugando de falso delantero, el último ante el Atlético de Madrid con cinco centrocampistas, que lo he probado varias veces y nunca le ha funcionado. Nunca le ha funcionado a los cinco centrocampistas. Tú decías de qué jugaba Camavinga, de chavales a lo que hubiéramos dicho, Luis. De medio estorbo, se decía. ¿Te acuerdas de eso? ¿Dónde estás, chico? ¿Pero dónde ponte aquí? Eso se decía. Pero bueno, también de Morley un verito al Laipi, que jugó muy bien. Sí, pero el marido facilidades. Ese Simos es un jugador de primera. Y el, hombre, Olmo ya juega en la selección. Pero yo creo que va a ser fijo, fijo en la selección. Si sigue así, es buenísimo. Y creo que... Un delantero centro con puntería. A ver lo que estamos contando hoy. Sinceramente, creo que Vinicius tiene que acudir al terapeuta. Lo digo en serio, ¿eh? Quiero decir, no se te puede cruzar el cable como se te cruzó ayer. Estuvo al borde, al borde de la tarjeta roja. Si en lugar de en los hombros, donde le apoya las manos, se la pone en el cuello o en la cara, va a la calle. Y Vinicius tiene que ir un paso por debajo con tranquilidad. Es un fabuloso jugador de fútbol. Pero lo que no puede dedicarse es a responder a todas y cada una de las provocaciones. O a ir provocando él mismo. No digo que lo haga siempre. Creo que Vinicius es un jugador que es objeto de la provocación por parte de la grada. Y por parte de muchísimos jugadores. Podría poner muchos ejemplos. Pero con más feo me parece que es el que más así le... El de Mallorca. Pero creo que Vinicius debería tener una conversación con alguien que tenga experiencia. Ancelotti la tiene y muchos otros de sus compañeros también. Y lo retiran cuando tiene algún tipo de cruce de cables y tal. Pero de verdad que... Es que creo que incluso le lleva a no disfrutar del fútbol. O sea, Vinicius es el típico jugador brasileño que debería estar feliz por lo que hace. O sea, es de los cinco mejores jugadores del mundo. Y lo que no puede estar constantemente respondiendo a la provocación, a la grada. Gritando que he marcado gol. Diciéndoselo a la afición contraria. A mí, de verdad, creo que alguien debería tener en el club... No sé si se hace Isidoro, pero una conversación con él de decirle... Viní macho, juega al fútbol. En ese sentido, las últimas... Pero si se ve constantemente los partidos... Las últimas declaraciones... Como los jugadores cogen a Vinicius y le dicen... Concéntrate, céntrate en el fútbol. Algunas de las declaraciones más sensatas que yo he visto, fueron las de... Y lo comenté contigo el lunes, Sergio. ¿Quién fue? No fue Gaya, después del partido contra la provincia. Hugo Duro. Que explicó perfectamente, dijo... Dijo, diviértete con el fútbol. Si no tienes que hacer todo eso, ¿qué haces? Olvídate. Es muy difícil no responder a una provocación cuando van a por ti. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero ayer no hubo provocación. Pero, hombre, Vinicius, macho, que vas a dejar al Madrid con 10-0 un día importante. Y eso es un problema para el equipo. ¿Sabes qué es lo que tú estás diciendo? Otro que parece que se lo pasa mal jugando. Morata. Tú no lo ves siempre como enfadado. Siempre... Dijo, chico, relájate. Aunque falle, no pasa nada. Y está siempre como muy preocupado con la cara. Se les ve felices jugando. Pero, bueno, ayer tuvo suerte. Porque otro árbitro lo pone en la calle. Ayer era Vinicius. Isidoro, ¿tú qué piensas? Yo creo que Vinicius... Por supuesto que hay que intentar corregir ese defecto que tiene Vinicius. Que no es de ahora, es de siempre. Hay veces que lo controla. Pero coincide con que Vinicius tiene este tipo de actitudes cuando no le salen las cosas que él quiere hacer. Y ayer le salió un lateral buenísimo. Que no le dejó prácticamente salvo el gol. Yo creo que fue la única jugada en la que Vinicius brilló. Y eso yo creo que a él le saca un poco de sus casillas. O sea, cuando no le salen las cosas como él quiere que le salgan, que efectivamente se divierte. Yo pongo, por ejemplo, el día de Girona. El día de Girona fue el del Girona, perdón. El día de Girona se lo pasó bomba. Le salía todo. El pobrecito lateral no le salía nada. Y ahí se divirtió. No hubo un conato de nada. Cuando le sale un jugador que le pone las cosas difíciles, pues él empieza a no divertirse y empieza a salir ese carácter rebelde. Cuando se está en la cantera del Madrid, esas cosas se tratan, se hablan, se trabajan con los jugadores para que moderen un poco o para que apacigüen el ánimo. Como tú bien dices, eso se trabaja en la cantera. Cuando ya un jugador está en la élite y sale a la palestra en el Real Madrid, si no has conseguido corregirlo antes, cada vez te cuesta más. Eso es muy complicado. Bueno, pero en el partido de Valencia se vio que sí que le habían dedicado tiempo. O sea, que sabían que iba a ser un partido complicado, para él especialmente. Y yo creo que él daba la sensación de que había tenido un par de sesiones de terapia. No sé con quién, pero con alguien. Pero ayer, ayer, ¿qué pasó? Es que yo no entiendo lo de ayer, porque juega en casa, con su afición. No le han hecho ninguna entrada dura. Los rivales no le están provocando. Y es una jugada en la que él hace falta, que pueden sacarle tarjeta María por esa falta, y no sé por qué, se encara con el rival y encima... Es una falta que él no reconoce. O sea, Vinicius hace falta, pero piensa que no lo ha hecho. Y entonces es cuando se levanta el otro jugador, es cuando le dice... Eh, ha fingido o algo, y es cuando le empuja. Pero otras veces hay una justificación, lo ha dicho Juan Pablo. Pues el ambiente, que te insultan... Eso no tiene nunca justificación o algo... Sí, pues que te hacen faltas, el árbitro no te protege, te sales de tus casillas por todo en conjunto, pero ayer... En un octavo de final de Champions, que aunque tenga justificación, que no te controles, eres un profesional. Y ya no es tu prejuicio. Es el que deja esa... O sea, si marca el 2-1 o el 1-2, que pudo haber sido, y se deja el equipo con 10 jugadores con una prórroga, ¿a quién estás perjudicando? A tu carácter, también. Pero es el resto del equipo. Lo que pasa es que, fíjate, ayer por la noche también es que me dio tiempo a hacer muchas cosas mientras veía el partido del Madrid. Lo haría tan malo. Es el E como Eduardo. Sin parar. No, 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 no. Es un león, es un león. Empecé mirando Twitter y como no encontraba nada... Tengo que decir que estaba leyendo. Tengo que saber lo de Estados Unidos. Edgar Garz, Schopenhauer, un pensamiento... No, digo que... Pero no corrías, perdona. No corrías ayer, entonces. No corriste. Ya había corrido antes. No. ¿Habías corrido antes? No, hasta tarde. Ah. Ya habrá tiempo de correr en los próximos días. ¿Qué hacías? Además de leer el partido. No, estaba mirando Twitter. Y entonces, en Twitter o X, de repente me crucé con una conversación de... Con una charla de las que daba Luis Aragones cuando ganó la Eurocopa del año 2008. Y previo al partido, y yo no he estado ahí abajo, pero a mí me resultan muy ilustrativas estas conversaciones. Previo al partido, le decía Luis Aragones a sus jugadores, les levantaba la mano a los jugadores de la selección española, que todos tenían amplísima experiencia porque eran estrellas mundiales, lo eran. Y les decía, les levantaba el dedo de índice y les decía, y lo que no podemos hacer es calentarnos. Lo que no podemos hacer es entrar en sus provocaciones. Lo que no podemos hacer es quedarnos con 10. Y me imagino que eso también se lo tendrán que decir a Vinicius. Pero que ayer no hubo ninguna provocación. Lo sé, Sergio. O sea, es que es un escenario nuevo el de ayer. Lo que no podemos hacer es perder los nervios, decía también. Entonces, entiendo que eso será muy difícil de controlar en el campo porque tiene que ser complicado. Si el escenario por el que Vinicius al taller es, no me están saliendo las cosas, macho, esto es fútbol. Algún día no te van a salir las cosas. Yo entiendo que con la edad se te afilan los rasgos del carácter, es verdad. Y que cuando tenga 30, Vinicius, será muy difícil decírselo. Pero tampoco es tan mayor. Tiene 22, 21. Va a cumplir en julio 24. Ah, 24. Bueno. Pero creo que se le puede decir, oye, macho. Él tiene 24, ¿cómo pasa el tiempo? Va con el siglo. Y cuando lo... Para ellos pasa más despacio, para nosotros va. 2024. Si parecía el diseño cuando decíamos el año 20. ¿Algo del año 20? 12 de julio del 2000, sí. Madre mía. Sí, sí. Y Luis, tú piensas igual que los demás, ¿no? ¿De qué? De Vinicius. Bueno, que ayer tuvo un siglo. O sea, creo que como todos los jugadores de fútbol, o sea, llega un momento... Él ya ha demostrado que es muy bueno. Eso ya no lo tiene que demostrar. Ya todo el mundo que entiende el fútbol sabe que es muy bueno. Y ahora un tío muy bueno, pues puede... En fin, depende de cómo sea capaz el de... Gestionar ese talento que tiene, pues brillará y se encumbrará o no. Y... Alguien te tiene que hacer... Claro, a los 24 años es muy joven, pero alguien se lo tiene que hacer ver. En el fútbol y en todo, en la vida. Llega un momento en el que dice, vale, ya sabemos que tienes muchos talentos en la mochila. Y ahora vamos a ver qué haces con ellos. A ver qué... Qué salida les das. Y eso es lo que él tiene que reflexionar. Porque hay muchos jugadores muy buenos que... Que no soportan la presión o que se lo creen demasiado pronto. O que ya consideran que pueden mirar al resto de la gente por encima del hombro. O que ya cualquier lateral te lo vas a merendar en dos quiebros. Y no es así. O sea, tienes, no sé... Es una lección de vida lo que él necesita. A excepción del Girona, que fue un partido redondo. Yo creo que el mejor que le he visto al Madrid probablemente en los últimos años. Lleva un mes y medio rarillo, sí. A excepción de este, yo en este 2024... Él y mucho cuadros del Madrid. No, hablo del Madrid, eh. Hablo del Madrid. No, en este 2024 es lo que digo. Tampoco es que el Madrid esté caracterizándose por hacer un gran juego y tal. Va sacando los partidos y es verdad. Y es importante ir ganando a pesar de que no está bien. Yo lo único que espero es que si hay un bache físico, que no lo sé. Porque yo no veo al Madrid entrenar. O si hay un bache de juego. O si hay algún... Este sea el momento más bajo del Madrid en la temporada. Porque a partir de ahora... Bueno, a ver que el Madrid es líder, ha ganado la Supercopa de España... Pues por eso digo. Y se clasifica a los cuartos de final. Pues por eso digo, eso es lo que espero. Ya lo querrían todos. Que este sea el momento más bajo del Madrid en la temporada. Porque es verdad que tampoco... Se pone a jugar contra el Valencia y... Está espeso el equipo y tampoco te transmite buenas sensaciones. Así que... ¿Contra quién juegas este fin de semana? Contra el Celta de Vigo. El domingo a las seis y media, es verdad. En Baleidos. No, no. En el Bernabéu. Que no jugara Bellingham, al igual que el siguiente partido ante Osasuna. Sabéis que en este mes de marzo hay un partido en el Bernabéu que no os podéis perder. ¿Verdad Isidoro? Brasil, ¿no? Tú vas a estar. No, no, no. Bueno, eso también está muy bien. Eso también está muy bien. Isidoro va a estar, pero no donde le gustaría. Porque Isidoro le gustaría estar donde le gustaría estar. Voy a estar donde me gustaría, pero no... O sea, en el estadio, pero no en el lugar, en la ubicación. Pero acá está en el banquillo de ayudante. Voy a intentarlo, sí. No, de ayudante no. Voy a estar de jefe con Camacho y con... No, no, hay sus entrenadores, no. Yo voy a estar de logística. ¿Recuerda quién era los entrenadores? De legado. De autillero. De autillero. No, de autillero llevamos. De aguador. Voy a estar de molestón. De molestón. El agua milagrosa. No, voy a estar. ¿Cuándo es? El sábado a las 12 de la... Sábado 23 de abril. De marzo, perdón. El sábado 23 de marzo. El 23 de marzo es el corazón Classic Match. Qué bonito. Y además es por una buena causa. Sí, contra la ERA. Grandes jugadores. Es lateral, además. Es el partido más solidario de la Fundación Real Madrid. A las 12 de la mañana, como bien has dicho, Isidoro. Real Madrid leyendas contra el Porto Vintage. En un partido para luchar contra la ELA. Además de ver el Bernabéu por dentro, que está precioso. No sé si ese día cerraréis el techo. ¿Qué vas a decidir, Isidoro? No soy el que lo cierra, ¿no? No, yo creo que a esa hora de la mañana, si no hay una lluvia tormentosa y tal, se quedará abierto. Sí, Isidoro echa el toldo. Se duran 45 minutos esos perdidos también. De veteranos suelen ser 40 y 40. Pero hay muchos cambios. Sí, bueno, ahí hay todos los cambios. 20 cambios. Llevamos 20 jugadores nada más. Pues allí van a estar, entre otros, Raúl, Iker Casillas, Roberto Carlos. ¿Algún nombre más puedes desvelar ya? Roberto Carlos todavía. Pues está muy bien físicamente, tío. Zidane. Hombre. Solari. Morientes. Figo. Muy buena gente, muy buena. Bueno, magníficos jugadores. Manaman. Seedorf. Karen B. Todavía Seedorf. Van Campo. Y Seedorf está para rayar queso en sus abdominales. Paco Bullo. Paco Bullo. Coque Contreras. Tenemos tres porteros de garantía. Casillas, ¿quién me has dicho? Casillas, ¿quién? Paco Bullo y Contreras. Coque Contreras. Petete. ¿Qué te voy a decir? ¿Y quién entrena? José Antonio Camacho y Uli Stilic. Al Arimón. Ostras, tú, como para cometer un error táctico, macho. ¿Cómo que no? ¿Que no? Sí, que sí. ¿Y árbitro? ¿Hay alguno? Eso no lo sabemos. Hemos pedido a Negreira. Y Gilmanzano. Hemos pedido a Negreira o Gilmanzano, pero no creo que pueda ser posible. No, que no sabía si iba algún mítico Rafa Guerrero, ¿sabes? Gilmanzano nunca ha dicho nada, ¿no? O sea, nunca habló de su gran arbitraje. ¿Has oído algún árbitro hablar de sus actuaciones? Bueno, sí. De hecho, es noticia esta mañana que no pita este fin de semana. Se va a lo que se llama ahora Tiempo de Reflexión, antiguamente conocido como Nevera. ¿Se va o le van? Bueno, le mandan, sí. Se va porque le obligan. Es que vaya tranquilo. Bueno, que las entradas para este partido, que es una oportunidad, como digo, además solidaria, a partir de 7 euros... Ostras. Sí, sí. ¿En serio? Ayer un par de compañeros nuestros compraron dos entradas, de verdad. Ostras, es que a las 12 de la mañana, el sábado, ir al Bernabéu, yo pienso en mi hijo, ir al Bernabéu con tu hijo a ver a todas estas estrellas, la oportunidad de ver, estar en el templo... Hombre, para tu hijo las estrellas tienen... No vas a conocerlas, no vas a saber quién he sido. La tienes que explicar. Bueno, ya, pero... Bueno, para tu hijo, para ver el Bernabéu. Para ver el Bernabéu un poco, para que... ¿Conocer el Bernabéu? No lo he bautizado todavía. Pues ya está. Lo que pasa es que quiero que lo bautizo sea en una noche de Champions, porque quiero que el impacto sea de por vida. Pues aprovecha, ¿eh? Aprovecha, ráncate el bolsillo. No te llevas, te llevas un libro, por si acaso te aburres. Pues es posible. No, con el Twitter ese que dice que tiene. Porque correr no va a poder. Se llama X ahora. Voy a hacer una noche de Champions, a ver si el tío Luis se estira con un par de entradas. Oye, se llama X eso. Y me sale a bien... Pues tu hijo, cuando vaya, a lo mejor tiene barba, ¿eh? Porque si tiene que esperar a Luis... Sí, pues desde luego. Hay oyentes de este programa que... Todavía espera el chupete, ¿no? Le prometieron un chupete y fíjate tú. Bueno, las entradas para el corazón más classic match en entradas.com. El otro día estuve en las entradas de Luis. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal? Bien, porque me lo recordaba. Está justo en el centro. Ahí está yo con Ventura Anciones. Y me recordaba. ¿Ahora son tres o cuatro los que tienes ahora? Ahora tres. Antes eran cuatro. Antes eran cuatro. ¿Cuándo? Madre mía. A ver, no la localidad. Oye, para... Vale un dineral. Es que eso es impresionante. Para terminar el programa, que no quiero que se me... Para Luis eso no es nada. No, nada. No es dinero. Nada, nada. No es dinero para quien lo tiene a raudales. Hombre, vamos. Me sale por las orejas. Oye, Federico también tiene una buena localidad. Si pego al palo... Yo a Federico le vi ayer. Claro. Federico estaba ayer y bien situado. Claro, claro. En el mejor sitio de todos. Que no quiero que se termine el programa y no preguntaros por todo. ¿No os dio cosa no ver en un partido de ayer que era complicado o tal? ¿Abraim? ¿Abraim? ¿Que no jugó nada? ¿Con lo bien que él lo estaba haciendo? ¿Nadie piensa igual que yo? Yo creo que el ambiente estaba de a ver si acaba esto. Y esto por la tele la gente estaba muy nerviosa pidiendo ya que se acabara, que daba lo mismo quien saliera. Si salía uno, salía otro. No, pero... Perdón, Isidro. No, yo creo que más que no salir Brahim lo que pasa es que no sabía... Creo yo, es una opinión y no... Muy personal. El problema era a quién quitaba. El único cambio que yo veía posible para salir Brahim hubiera sido Vinicius. No, no, no. No. No, yo también. Hubiera sido Vinicius. No. Bueno, donde yo creo que se retrató Ancelotti fue a la hora de elegir a quién ponía en el descanso. O sea, él decía, bueno, tengo que sacar a un delantero, tengo que cambiar el planteamiento, tengo que hacer una cosa más ofensiva. Y tenía dos posibilidades, o Rodrigo o Brahim. Y él elige a Rodrigo. Y eso es lo que yo creo que demuestra por dónde van las preferencias de Ancelotti, que a mí particularmente me parecen equivocadas. Pero yo creo que en este momento está mucho mejor Brahim que Rodrigo. De hecho, Rodrigo, es verdad que tuvo un par de amagos y tal, pero tampoco es que dijera, es que cambió el equipo en absoluto. Lo veis porque no, no tenía el equipo. Pero luego yo hubiera, yo particularmente, sabiendo mucho menos fútbol que Ancelotti, hasta ahí podríamos llegar, hubiera elegido a Brahim por encima de Rodrigo. Yo, el cambio que hubiera hecho, me hubiera dejado de arabescos y de cambios tácticos. No hubiera hecho el 4-2-3-1, fue la disposición táctico. Lo de ayer, ni sé decirlo, la verdad. Perfecto. Yo hubiera cambiado eso, hubiera recurrido únicamente a un cambio. Si Rodrigo está mal, no metas tanta gente en el centro del campo, pero está posterior y es fácil decirlo. Es ventajista, hasta podemos decir eso. Pero yo a Rodrigo cojo, lo saco del campo y meto a Brahim. Y no cambio el equipo entero. Pero si sale en el intermedio, ¿lo vas a cambiar? ¿Cuándo? No, digo de inicio. No, no digo de inicio. Pues yo quiero decir tres cosas muy rápidas. La primera, que un entrenador con más narices a lo mejor no espera hacer el cambio al descanso. Que visto lo visto y cómo estaba yendo la primera parte. Oye, que le tienes que pedir luego disculpas a Camavinga y asumir el error. Quitas a Camavinga, pones a Rodrigo en el minuto 20. Porque se sabía cómo estaba yendo el partido. Habías fallado y no tienes que esperar al descanso. Lo segundo, si tú apuestas por Rodrigo como primer cambio, luego podías haber sacado a Brahim y mandar otro mensaje de vamos a ir hacia adelante y no hacia atrás, sacando a Brahim por cross y no a Modric por cross. Eso es lo que quería decir. Sí, pero hablando de cambio, tiene usted mucho cambio porque fue una noche mala para él con lo que se le meten en la cárcel. Con todas esas cosas. No te crees que debió ser un buen momento para estar él tranquilito. Sí, se le notaba luego en la entrevista de la elección, se le notaba... Sí, que no le gustó. A nadie que te tienen esa amenaza sobre ti, tiene cambios para la multa. O sea que... Dijo que el dinero ya lo había depositado. ¿Y tal cómo lo dijo Hacienda que ya ha pagado? Pues no, no, él lo dijo, lo dijo, le preguntaron a él. No dudo de él, claro que sí. Dijo que el dinero ya está ingresado, que ya está en el cariño y que ahora lo que pasa es que él quiere ir a juicio. El dinero de entrada lo tienes que pagar y luego discutes. Primero pagas y luego discutes. Con Hacienda las cosas son así. Y luego casi nunca ganas. Aunque pagues, luego también tienes... Eso no es así. No, no, Garci, no, no, no. ¿Tú sabes que el 51% de los asuntos pendientes que puede ser con Hacienda ante un tribunal, Hacienda los pierde? Siempre que tengas tiempo y dinero para permitirte la batalla. Como Xavi Alonso... ¿Cuántos años estuvo Xavi Alonso? Todos los casos concluyen en un 51% de derrotas para Hacienda y un 49% de derrotas para Hacienda. Para un abogado tienes que jugarte el cuello, tienes que saber qué Hacienda te va a... Hacienda, ¿no? Vamos a escuchar a los... Multa es la media... La mitad de lo que multa no es verdad. Es injusto. O sea, que habla muy mal de Hacienda. Eso llega, ¿eh? No llega el lunes. Vamos a escuchar a los oyentes. Buenas tardes desde Bogotá. El Real Madrid ayer no jugó a nada. Quizás porque el once inicial fue ultraconservador y el Real Madrid no puede jugar así. Cualquier equipo se crece ante un equipo que da el campo de ventaja. Carletto debe evitar estos experimentos y volver al 4-3-3 que el Real Madrid tiene para llevarse la UEFA Champions League. Muy buenas tardes y saludos desde Inglaterra. Creo que fue un partido muy mal del Real Madrid. Creo que el cambio de sistema le dio un impulso al Leipzig antes del partido porque fue un sistema más negativo y más defensivo. Pero el Real Madrid irá a avanzar a la siguiente ronda y eso es lo más importante. Oye, audiencia internacional la de hoy. Desde luego. Colombia-Inglaterra. Era Bellingham. Lo que pasa es que no se ha querido identificar esta. Bueno, Luis, todo tuyo. Hasta mañana. Chao. Adiós.